Mamá, estoy de novia. Desde mañana empezaré a ahorrar para mi futuro hogar. Tendré cuatro hijos, se van a llamar, etcétera, 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 etcétera. Por decir, la leonina, ah, la leonina que es como Moria Kazan, tan segura de sí misma. Dice, por supuesto mamá, me he puesto de novia y me he puesto de novia con el muchacho más hermoso. Ese porque todas las chicas se vuelven locas, ese que ha yo rendido a mis pies, no podría ser de otra manera. La virginiana, ay, la virginiana que es tan insegura, pobrecita, dice, ay mamá, ay mamá, ¿dónde estás mamá? Acá estás, ay mamá, mamá, estoy de novia, Manuel es tan bueno, yo no me lo merezco, no me lo merezco. Porque así son las virginianas, así son las virginianas, nunca piensan que merecen nada, pobrecitas. Después de Virgo, a ver qué signo viene, después de Virgo, la libriana, la libriana, dice, bueno mamá, dejate de protestar porque el teléfono suena todo el tiempo. ¿Qué querés que haga? Tengo ocho novios, todos me gustan, no sé con cuál quedarme, ya decidiré, ya veré. Escorpio, mamá, dice la escorpiana, al fin conseguí que el estúpido de Eduardo se me declarara. Está loco por mí, mañana lo traigo a casa y si cambia de parecer le rompo el alma. Escorpio tiene su carácter, pero a pasión, a ese Eduardo no le va a faltar. Bien, después tenemos a Sagitario, a Sagitario dice, mamá, acabo de ponerme de novia con Eduardo, resulta que me jugaron al pool. Casi gana Sergio, pero no, ganó Eduardo, así que desde hoy Eduardo es mi novio. Capricornio, Capricornio dice, hace cinco años, cinco años, que lo tengo fichado, lo he estudiado punto por punto, ese pobre infeliz no podía escaparse. Desde ahora es mi novio, lo he hecho sufrir mucho para que me obedezca. Piénsenlo, digo, antes de enamorarse de una Capricorniana, porque van a tener que marchar derechitos, la Acuariana, que es la que viene a continuación, un ejemplar de Acuario, lo saluda la adolescente Acuariana, dice, ay mamá, no sé qué hacer, tengo dos novios, Juan y Pedro, en realidad no me gusta ninguno de los dos, pero como Emilio no me lleva el apunte. La Pisiana, ven que te uso otra vez de madre, la Pisiana no dice nada, ¿sabes? Mamá se da cuenta sola, porque la Pisianita está tan contenta, está choga por todo, ríe por todo, y tiene esa cara de estúpida que delata tanto al amor. Son súper enamoradillas, parece, ¿no? Muy emotivos, y sobre todo esa cara de tontería. ¿Has visto que el amor te deja cara de tonto el amor? Sí, el amor te deja cara de tonto. Es que te delata la lengua, no hay nada que se pueda ocultar menos que el amor. No, es cierto. Y sobre todo si una persona dice Pisces, y sobre todo si es una persona que tiene 15 años. Te pregunto, Diviu, esto que es para la adolescente mujer, ¿sirve también para el hombre? ¿Tiene la misma característica o parecida? Ay, le dije hasta diante, la próxima vez que venga es momento contarles cómo cuenta en su casa que tiene novia, el adolescente varón. Ay, me encantaría poder escuchar varones que nos ven, ¿no es cierto? Entonces me encantaría. Que sepan, y además recuerden que hay que tenerle piedad a los adolescentes. Después de todo es una etapa de la vida corta, corta, gracias a Dios. Es decir, a menos que se sea de acuario, como yo, en cuyo caso la adolescencia se prolonga hasta los 50 años. Pero esa es otra historia de la que hablaré en otro momento. Bueno, nos quedará entonces los hombres para saber cómo son los hombres adolescentes, signo por signo. Si te parece bien, ¿te gustan los amados? Ay, me fascina, los amados, los amados, los que cantan boleros. Los que cantan, todos los amados, que son unos cuantos amados, porque cada vez son más amados. Cada vez son más amados. Son más, llegan de amados. Tienen rías, llaman tanto que tienen rías. Tienen rías los amados. Bueno, los amados de paso cuento, que antes de que los veamos, que se presentan en el taller, que ustedes saben que es en Palermo, todos los sábados, 23 horas. Y hay mucha gente que llega... Se baila, se baila. Y sí, pueden bailar, pueden escucharlos. Y hay mucha gente que llega al taller y dice, no, acá no están los amados, porque están en el primer piso. Para que suban, ¿viste? Porque escuchás ahí, son los amados, pero no es abajo, sino un pisito hay que subir. Así que para disfrutar de la música de los amados, todos los sábados. Los escuchamos, disfrutamos de los boleros, vamos a los amados. Queda con suspiro, ¿no? ¡Ah!